Ya estamos de vuelta con un deliciosísimo, porque esto sí está cañón, unos filetes en salsa de frijol. Aparte no es la típica salsa de frijol, la de siempre. Esta es totalmente diferente. Y bueno, pues además de los medallones de filete, vamos a utilizar un poco de tocino, también cebollita, epazote para darle ese toque mexicano, un poco de orégano, aceite, un poquito de aceite vegetal, los frijoles, ¿no? Frijolitos, pero ya cociditos de la olla y además unas flores de calabaza para que amarre. Esto está delicioso, muy fácil de hacer. Vamos a sazonar nuestra carnita. Está buena, ¿eh? ¿Saben qué? Que está magra. Aquí ustedes pueden ver el marmoleado. ¿Dónde estoy? Ahí estoy. El marmoleado. Está bonita, ¿no? Hay carne. Entre más marmoleada, más grasa tiene y también, este, pues más calorías, ¿no? Bueno, vamos a poner nuestro sartén, nuestros filetitos. Que ya sea hambre, ¿no? Sí. Sí, híjole. Híjole, ¿cómo les explico que yo estoy platicando de ladito, eh? Ahí va. Un poquito de sal para sazonar del otro lado también, para que no quede. Aquí en nuestra olla vamos a poner a dorar el tocino y le vamos a echar esa cebollita. Qué rico huele, ¿eh? El tocino. Le vamos a poner la cebolla. Lotería. Ay, yo sí le echaba un chilito a esto. Dos. Dos, ¿verdad? O bueno, de amor, ¿no? Te puedes echar un chilito ya con este guisadito. Te echas un chilito de amor y está bueno. Qué rápido. Vamos a voltear nuestros medallones. Ahora, claro, estos medallones pueden ser, pues, de cerdo. También puede ser con pollito, de cordero, de lo que ustedes quieran, porque de eso se trata. Bueno, voy a retirar aquí esto porque no sé, ¿les gusta el término medio o no? ¿Cómo les gusta? ¿Medio? ¿Miedo? ¿Medio? Está bien. A mí también me gusta medio. Bueno, de hecho, me gusta más azul. Pues es que ya, si comes carne, bueno, vamos a echar aquí nuestros frijolitos a licuar. Les repito, estos frijoles ya están, pues, de la olla, cociditos, con tantita cebolla, ¿no? Sus hierbitas. Y, bueno, aquí yo ya tengo mi tocino que está quedando delicioso. No, bueno, está maravilloso. Le vamos a echar el epazote y el orégano, que vamos a aplicarla de por acá, trituradito con las manos. Ay, no, el orégano, cómo huele rico, ¿eh? Y vamos a, ahora sí, a poner nuestro frijolito. Ya se dieron cuenta que eso no tiene nada, 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 absolutamente nada de grasita, ¿eh? Ahí está. ¡Ingel! Saquínse pesos el filete. ¿Qué sí? ¿Neta? No, Inge. A ver. Eh, no, no, es que aquí el rollo es decirme, ¡Dor! ¿No? ¡Dame! ¿No? ¿Eh? Sí, ya te la ganaron. Ay, 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 esas ya, ya me están haciendo confesiones ahí. No, 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 eso no me lo platiquen, ¿eh? Ahí sí, cada quien. Oigan, en serio, para que los frijolitos no sienten mal al estómago, remojenlos un día antes, así en la noche, en, eh, bicarbonato. Pónganle agua con bicarbonato, déjenlos ahí reposar toda la noche y ya después los escurren, los enjuagan y ya los ponen a cocer. Créanme. No, ya no se vuelve un operante. Se te quita, ya no hay pex. ¿Eh? ¿Doña qué? Ay, Doña José, Doña José, donde quiera que esté. Besos, besos. La queremos, Doña José, la queremos, Doña José, mi amor. Sí, ya ríe a las mujeres, esa Doña José, ¿verdad? Ay, qué adorada es esa señora. Bueno, vamos a poner aquí nuestra flor de calabaza y vamos a dejar que hierva y ya que tome un hervor, hacen una camita, así con esta salsita, le ponen su filetito, se calinan una tortillita, se sacan sus chilitos serranos, se preparan un platito con sal, limón, para aplicarla de mojadito el chilito así de... Se me está haciendo agua a la boca, oye. Y ya le pegan la mordida aquí al chilito, le pegan la mordida a su filetito y me mandan un Twitter nada más para decirme ahí qué tal les quedó de bien deliciosísimo. Y este tipo de variación es maravillosa porque está sirviendo una salsa de frijol que tiene un giro completamente diferente porque esta flor de calabaza es rica, ¿no? A mí me encanta. Escojan las bonitas. Y nos vamos, no se vaya, regresamos. ¿Checaron? Nos vamos, no se vaya. ¡No! ¡Así! ¡Corte comercial! ¡Regresamos! ¡Colma! ¡Cosas ricas! ¡Natilla de cajeta!